Y eso es triste, ya puede que diga que nunca fue feliz conmigo, pero que niegue que amo este tema cuando yo sé todo lo que quería este tema. No le va a escucharlo porque no hagas eso. Podrás negar mis caricias y mis besos sin problema, pero no podrás negar que amaste este tema. Este tema más, este tema más, este tema más, si 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 este tema menos, si este tema más, 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 si este tema más.